suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés que tal estamos voy a empezar este vídeo con un tema muy importante y es la última valoración de la afición del barça a algunos jugadores de la plantilla vamos a por ello pues bien empezamos con los menos valorados de la plantilla de barcelona según la afición culé 0% inyaki penia con otro 0% sergi roberto otro 0% marcos alonso por lo que se ve marcos alonso no le gusta para nada a la afición culé 1% oriol romeu vamos subiendo otro 1% farran torres lo mismo por lo que se ve pues farran no ha conseguido convencer a la afición culé otro 1% a rapinia ojo que su futuro puede dar un vuelco de 180 grados de 180 grados en el próximo mes de enero es decir en el mercado invernal otro 2% inigo martínez 3% christensen estamos viendo aquí que según la afición culé christensen es más valorado que inigo martínez y xavi sigue insistiendo en apostar por inigo martínez yendo en contra de la afición aquí vamos subiendo 4% fermín lópez otros 4% joao félix otro 4% levandowski que luego vamos a hablar de él 5% joao cancelo pese a que no le gusta a xavi le está mareando últimamente pues uno de los más valorados según la afición culé que siempre es sabia 6% jules kunde otro que vamos a hablar de él uno de los más valorados 6% la min llamar nuestro crack canterano otro 6% el caigundo gan 7% alejandro valde pese a que mucho lo están criticando diciendo que está rindiendo incluso xavi ayer pues no lo no lo ha puesto en el 11 titular poniendo la locura cancelo al lateral izquierdo pues uno de los más valorados alejandro valde 9% como no nuestro crack gaby pedri otro 9% 10% frinky de jong uno de los más valorados también 11% mark andré terstegen 11% junto también ronald araujo como el más valorado de la plantilla del barcelona junto con terstegen ya vamos con el temazo principal empieza la campaña contra robert levandowski de los palmeros de xavi y los enemigos del barcelona me refiero a periodistas youtubers etcétera vamos a escuchar a uno de ellos vamos a por ello hoy cuando marca el gol levandowski de cabeza esto para mí feo y es que hace así como una me han metido y la primera para adentro me llega una y la mando para adentro pero lo más llamativo y deplorable es que hay unas imágenes que sacan los compañeros de movistar en las que se lía a gritos con la niña mal por supuesto que hay que tener sensibilidad especial con un niño de 16 años la gente bueno es fútbol no perdón no es lo mismo echar la bronca a un tío consolidado de 200 partidas en primera que echársela a un crío le echa un broncón lamentable al segundo palo al segundo y le grita y la mina tal es que hay otra cosa que es patética y el barça debería tomar cartas en el asunto y no tanto preocuparse xavi por la prensa y que si por la prensa las presiones y tal eso sí que hace daño a los jugadores en este caso un niño y es que el chico hace no sé si lo recordaréis la la única jugada más o menos que ha tenido y la minyamal se marcha a dos la pega y la para el portero entonces la minyamal busca la aprobación de levandowski se acerca claramente a él levandowski le ve y el chico le ofrece la mano por debajo en plan bueno tal y le niega la mano levandowski o sea levandowski niega la mano a un niño de 16 años que podría ser su hijo o sea no que seas ya su compañero de trabajo es lamentable seas levandowski romario torpedo muller el mejor delantero de la historia o el peor delantero de la historia es lamentable lamentable lo de xavi bueno xavi tiene las espaldas anchas anoeta no me saludas ok lo del gol la chulería de me metes me metéis una porque estoy solo y la meto para adentro lo podemos ver en el canal pero que en dos oportunidades una leche ese broncón a la minyamal y sobre todo que le niegue la mano a un compañero es que es penoso tendría que ser su mentor de verdad es que estoy flipando no puedo con tanto sinvergüenza los palmeros de xavi los enemigos del barça culpaban a robert levandowski de los malos resultados del barcelona y el juego de mierda que estamos jugando pero ayer cuando les ha retratado y les ha pintado la cara ganando la mierda del partido que hemos jugado contra la vez el solito le han buscado otra excusa le han buscado otra excusa para dejarlo mal y para proteger a xavi para seguir protegiendo a xavi ahora empiezan una nueva campaña en contra de robert levandowski decían que ya estaba acabado el polaco que ya no metía ni una y ayer como les ha cerrado la boca le han buscado la excusa esta barata de haber tratado mal al chaval la minyamal y es totalmente falso es una manipulación como la copa de un pino quien no ha discutido con su hermano menor o con su hijo que levante la mano quien no ha echado la bronca a su hermano menor de verdad de verdad estamos creyendo en esta falsa que han creado los palmeros de xavi y los enemigos del barça de verdad os creéis esta película que han montado para seguir protegiendo a xavi que ha maltratado a la minyamal que levandowski no ha dado la mano a la min que no sé qué que no sé cuál que es un chuleta que es un sinvergüenza sabéis quién es el sinvergüenza sois vosotros el que estáis protegiendo a xavi y el que estáis haciendo daño al barcelona atacando al pobre robert levandowski si se han abrazado los dos al final del partido sinvergüenzas si se han abrazado en los en los vestuarios los dos y han hablado sin ningún problema es una bronca de hermano mayor a hermano menor sinvergüenzas y si esto os parece poco fijaos en lo que dice la prensa palmera de xavi que lo protege ahora atacan a kundé culpándolo del gol de ayer contra el alavés kundé llena de razón a la teoría tuchel es como si tuchel ha tenido razón en no ficharlo se tenía razón en no fichar a jorge kundé y es totalmente falso el chelsea de tuchel no ha fichado a kundé porque les parecía bastante caro porque sevilla no quería bajar de 70 millones no porque kundé sea malo y la prensa palmera de xavi el que lo está protegiendo y haciendo daño al barcelona en vez de culpar al planteamiento de mierda de xavi ayer que por su culpa hemos comido el primer gol y no es y no es la primera vez que el barça encaja un gol en 20 segundos en vez de culpar a xavi lo protege culpando al pobre jorge kundé atención bombazo de última hora robert levandowski explota una fuente deportiva muy importante y cercana al crack polaco asegura que robert levandowski acaba de decir textualmente a su entorno más próximo que piensa dejar el barcelona en el próximo mes de enero la misma fuente afirma que el crack polaco está hasta los huevos de xavi de su mal planteamiento de la prensa española de la liga y de todo en general y que piensa aceptar la oferta astronómica de la liga al saudi para sustituir a neymar jr en el próximo mercado invernal estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos